Hace un tiempo y la estuve trabajando con la guitarra, estoy tomando clase de guitarra hace poco Así que, consideren eso Aplaudan igual Bueno, vamos Camino de tu mano, nunca voy a dejarte ir, estoy aquí a tu lado, estando en cero puedo resistir Porque eso es poesía, belleza de otro mundo, a vos quedo en mi vida Para que marques el rumbo, es tu poder, que me lleva adelante Son tus palabras, son flores andantes No podría vivir, sin esa risa, sin fin Que me acostumbra a escucharle la voz Que me deja una sonrisa de flor Que me atrae con su eterno palo Camino de tu mano, nunca voy a dejar de ir, estoy aquí a tu lado, estando en cero puedo resistir Porque eso es la pintura, que brilla en todo el mundo Así de mentiría, que es el blanco profundo Que es tu poder, que me lleva adelante Son tus palabras, tus colores andantes Y no podría vivir, sin esa risa, sin fin Que me acostumbra a escucharle la voz Que me dibujar una sonrisa de flor Que me atrae con su eterno calor Camino de tu mano, nunca voy a dejar de ir, estoy aquí a tu lado, estando en cero Y no puedo resistir Y no puedo resistir Porque eso es poesía, la belleza de otro mundo A vos te di mi vida, y le fijaste un robo Camino de tu mano, camino de tu mano Estoy aquí a tu lado, estoy aquí a tu lado